Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas. Y bueno gente, hoy vamos a continuar con lo que son las reacciones, gente. Hoy, gente, vamos a estar trayendo a un artista que ya trajimos al canal. Lo trajimos en un tema increíble, escupiendo muchas verdades. Estamos hablando del tema Exorcista 4, si no me equivoco, era la 4 en la que reaccionamos. No reaccioné ni la 3 ni la 2 ni la 1, así que si quieren, gente, me lo dejan en los comentarios que lo vamos a estar reaccionando. Pero bueno, la verdad que me saturaron estos días diciéndome que Ariel Kelly acabó de sacar el Exorcista 5. Así que un abrazo grande también para Ariel Kelly, que tiene estos temas que hablan de despertar masas. Como sabemos, Ariel Kelly es un rapero cristiano que también escupe verdades y a su manera muestra lo equivocado que está a veces el mundo y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, nada, gente, hoy vamos a estar reaccionando, como les digo, al Exorcista 5 de Ariel Kelly. Y nada, gente, vamos con lo que va a ser el video. Bueno, gente, ahora sí, estamos acá con lo que va a ser la reacción de El Exorcista. Ariel Kelly, gente, como siempre les digo, gente, antes de arrancar con el video, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar, gente, por acá tienen mis redes sociales, porque bueno, vayan, me hablen, me recomiendan canciones, me recomiendan otros artistas, otros cantantes, que me los pueden dejar también abajo en la caja de comentarios, gente. Me pueden dejar ahí algún rapero, algún artista que ustedes quieran que traiga. Tengo bastantes artistas para traer, la verdad que se me perdió el listado gigante que tenía de todos ustedes, pero bueno, igualmente tengo por suerte uno en el celular, así que tengo bastante tema. Tengo más para traer de Cancerbero, Camina Pila, Despierta, tengo a Beret, que me lo pidieron, Equilibrio de Porta, que ese se va a venir muy pronto, gente, tengo muchas ganas de traer a Porta al canal. Tengo la Praxis de Apóstol Fidel Rap, Confesiones de Porta, Duele de un artista que se llama Cura Sbit 810 o algo así. Bueno, levanta la cara de Chojín, Rocketman de Amcor. Gente, tengo muchísimos, muchísimos raperos, muchísimos artistas, muchísimas listas y tengo más artistas recomendados por ustedes que tiempo para reaccionar. Pero bueno, siempre trato de hacer un huequito y siempre trato de cumplir y satisfacer a todos ustedes, ¿no? Pero bueno, nada, gente, vamos a arrancar con lo que va a ser la reacción, gente. Nos vamos a ir poniendo los auriculares, gente. Nos ponemos en modo reacción, hermano. En modo reacción, Ariel Kelly, el Exorcista 5. Y vamos a ver, gente, a ver qué tiene Ariel Kelly para nosotros. Vamos ya. ¡Oh! Es verdad, hermano, eso es verdad. Y eso es una de las cosas principales que pasa acá en Argentina, gente. Que la delincuencia tienen, hoy en día, gracias a Dios esperemos que empiece a cambiar. Pero hoy en día, los criminales, los corruptos, los chorros, los delincuentes tienen más derechos que el propio ciudadano, el que trabaja, el que se rompe el culo para salir adelante, hermano. Como nosotros, como nosotros, como nosotros que somos los trabajadores. Matón a sueldo que aquel que se mata por un sueldo trabajando para ganar por hora. Hoy en día hay quien ora y se desespera cuando siente que Dios por paciente a veces se demora. Y si ve que pide y no recibe en una hora, su fe se evapora y se malhumora. Y algunos llamado a hacer luz, te han apagado. Otros no van donde Dios lo manda, pues están sonando y pegao. Y como no hay presupuesto, por supuesto que no van. Dicen dar por gracia y de lo que Dios le dio ni la gracia dan. El libertinaje no robó el linaje, prefieren ver lo que hace. Hermano, tiene un flow increíble, Ariel Kelly, gente. Tiene un flow increíble. Aparte, como arrancó el tema, explotó. Me dio ni la gracia dan. El libertinaje no robó el linaje, prefieren ver lo que hace. Tecachi que aprender de Agustín Laje. Mini trúlvanos cristianos en G-Model me dio el lío. Las siervas de hoy en día nos respetan a su marío. Porque un corazón dolió, recomendó que se empoderaran. Como lo de ella fracasó, pa' que lo de otra fracasarán. Y no que lo... ¡Hermano! Hermano, Ariel Kelly, hermano. Cómo me encantan estos artistas que están despiertos, que escupan verdades, gente. Me encanta que escupan verdades. Porque es todo adoctrinamiento, es toda una mentira. La guerra entre el hombre y la mujer es una mentira que está inculcada, que les sirve. Lo que siempre hablamos acá, gente. Lo que siempre hablamos acá, siempre les sirve que el pueblo, las personas, el ser humano de por sí pelea entre ellos para que ellos nos puedan controlar. Hay una frase que dice... Reina y... Ay, ¿cómo dice esta? Hay una palabra, una frase muy buena. Divide y reinarás. Esa frase es tal cual, hermano. Porque antes nos querían dividir. Por clases sociales, por color, por todo lo posible. Por partidos políticos, por miles de cosas. Siempre te quieren dividir. A pesar de que siempre el ser humano siempre va a tener... O por lo menos los argentinos es muy pasional. Pero el ser humano de por sí se divide. Pero a ellos les sirve. A ellos les suma. Y hoy en día, la guerra entre el hombre y la mujer es algo totalmente sin sentido. Yo metí o el lío, las siervas de hoy en día nos respetan. Es un marío porque un corazón dolío. Recomendo que se empoderaran. Como lo de ella fracasó, pa' que lo de otra fracascaran. Y no que los problemas de los míos quiero dar a conocerlo. Es que somos llamados a ser luz y estamos años luz de serlo. Y la humanidad se pierde sin que nadie la rescate. Fenómenos naturales, huracanes y sus embates. Políticos en debate peleando una posición. Y nosotros cada cuatro años eligiendo un ladrón. Por eso el mundo está como está. Por eso vemos lo que vemos. Y aunque queremos, no podemos ignorar lo que sabemos. Si eres llamado a ser luz, más vale que prendas el foco. El país más poderoso del mundo tiene un mandatario loco. Y si esa información... ¡Uh, uh, uh! Hermano, cuántas... Cuántas, ¿verdad? Prendas el foco. El país más poderoso del mundo tiene un mandatario loco. Y si esa información no te mortifica. Es porque no tienes idea de lo que eso significa o lo que implica. A la seguridad mundial me duele opinar. Este es el principio del final. Conflicto entre China y Taiwán. Es un año extremo, un año siempre. Esas tres cosas vienen para este... ¿Qué locura, hermano? Que toda esa gente tiene el poder de poder hacer lo que quiera, ¿no? Este es el presidente de Israel, ¿verdad? Entre China y Taiwán. Es un año extremo, un año siempre. Esas tres cosas vienen para este... Y ando a la humanidad en una bruna y una miseria. Se suele ser el comienzo de una guerra. Se oye de guerra y rumbo de esta guerra. Taiwán y China, Ucrania y Rusia. Guerra sucia que arrecia. Israel ha sido invadido por jamás. Guerra territorial que parece no acabar jamás. Jamás matando similes dentro de su propia casa. Por eso prendían en fuego toda la franja de gas. En la frontera dominicana. Como dijo, como dijo, como dijo, como dijo, perdón, perdón, perdón. Gente, estoy frenando una banda, pero es que quiero estar totalmente informado de lo que está cantando Ariel Ketti. ...del pánico. Haití es un estado fallido a causa de un pacto satánico. Que hicieron para ganarle a los franceses. Y provocaron que la muerte y la pobreza nunca cese. Si en vez del vudú pusieran a Dio en posición primera honrándolo. Como nosotros con la Biblia en la bandera. Estarían como estamos, pero tan como están. Así termina tú aquel que hace negocio con Satán. El mundo está dividido entre los brics y los tan. Cientos de miles de muertos y condecor a los que lo matan. Contratan un comediante pa' que sea presidente y sacrifique cual carne cañón su propia gente. Solo porque el dólar nada más valía el papel para sancionar un país. Para así vender por él y tener poder para... Uh, hermano, ¿qué dijo ahí? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Muy jodido todo lo que está hablando. ...de miles de muertos y condecor a los que lo matan. Contratan un comediante pa' que sea presidente y sacrifique cual carne cañón su propia gente. Solo porque el dólar nada más valía el papel para sancionar un país. Para así vender por él y tener poder para poner el nuevo orden mundial. Donde existo preparando el camino pa'l anticristo. Y lo más afectado son los civiles. Pues para cambiarle con... Esas son las cosas que yo no... O sea, me pone loco gente que... Yo entiendo que hay mucha gente que está dormida, que está somnolienta, que no se da cuenta de lo que realmente está pasando en el mundo. Pero ¿cómo no se dan cuenta que está planeado? Que si viene una agenda global para el 2030 y está totalmente todo planeado. Todo lo que estamos viviendo está organizado y viene desde arriba. Y vender por él y tener poder para poner el nuevo orden mundial. Donde existo preparando el camino pa'l anticristo. Y lo más afectado son los civiles. Pues para cambiar la economía de un país. Sacrifican a miles de esquiles. Exhiben ojivas nucleares. Por eso los males en el mundo son abismales. Matan gente como animales. ¿Quién sabe qué disparó? Pa' tiempo como este Hollywood nos preparó. Y que no se veamos dividir la realidad. Tal cual hermano. Para tiempo como esto Hollywood nos preparó. Viste que eso también. Hay muchas cosas que hay muchas películas. Hay muchas series que hoy en día están pasando cosas muy similares. Y vos decís. Che pará. Visto yo lo vi en tal serie. Y qué sé yo. No sé. Yo soy muy... Yo soy una persona que trata de prestar atención siempre a todo. A todo. A todo le trata de prestar atención. Una vez que uno está despierto siempre está atento a todas las cosas. Pa' tiempo como este Hollywood nos preparó. Y que no sepamos dividir la realidad de la ficción. La invasión no es por justicia. Es por pura ambición. El plan macabro de la élite es terrible. Como el lobby es operativo de desarrollo sostenible. Y su agenda 2030 plan que se ve muy bonito. Cuando estudié lo que había ahí. Por poco vomito. Estoy claro de su estrategia. Yo sé bien quiénes son. A mí no me hable de igualdad. Que yo no soy maricón ni boicón. Ese mensaje que le enseñan a los nenes. A hacer lo que ellos no son. Si tienen culpa y un pene. Que le pongan un drag queen. Hablarle de sexualidad. Que el señor reprenda al diablo. Aquí nada es casualidad. Por eso Dios mandó a que o recibele. Que pida por menos Biden. Máhombre como Bukele. Mientras controla el Rockefeller. Y el Vaticano el mundo. Uh hermano. Está nombrando a todo. Nombró a Rockefeller. Al Vaticano. A todo hermano. Está totalmente desquiciado. Ariel Kelly. Diciendo verdades. Está escupiendo verdades tras verdades hermano. Tal cual. Tal cual todo lo que está diciendo hermano. Hay un pene que le ponga. Los poderosos. Los poderosos. Le conviene que nosotros estemos dormidos. Que nosotros digamos. Todo esto es una boludez. No creamos en esto. Que es mentira lo de la agenda 2030. Lo de el nuevo orden mundial. Y todo lo que ellos quieren organizar. Que lo de la pandemia. Que todo lo que. Absolutamente todo. Que el LGBT. Que todo. Que todo eso tiene que ver todo. Que todo engloba en lo mismo. A un drag queen hablarle de sexualidad. Que el señor reprenda al diablo. Aquí nada es casualidad. Por eso Dios mandó a que o recibele. Que pida por menos Biden. Máhombre como Bukele. Mientras controla el Rockefeller. Y el Vaticano el mundo. Vendrá de mal es peor. Y eso no es vacano. El Chile está. La moneda única también oro. Porque un meteoro viene pa' la tierra. Y ni te lo dije en profeta las naciones. Uf, no me digas eso. Que me cago las patas hermano. No me digas eso. Que me cago las patas. Viene un meteoro a la tierra. Única también oro. Porque un meteoro viene pa' la tierra. Y ni te lo dije en profeta las naciones. En estos tiempos del fin. China modificó la Biblia. Y puso de Dios a Xi Jinping. Después viene un tsunami. Lo sepultó otra vez. Sepan con Dios. No se juega pa' el que se quiere. A creer el mundo está al revés. Eso es lo que ven mis ojos. Todo el mundo con el dedo puesto. En el botón rojo. Más pandemia. Más tsunami. Más bomba. Más salami. Muchos drones. Más camas casi esto se acaba. Casi, casi. ¿Cuáles son los leónas? Y se están culpando entre ellos. Proféticamente aquí se abre el cuarto sello. El fin. Se está acercando el Eufrates. Se está secando. El control mundial. El papa negro tiene el mando. Líderes de alto mando. Todo loco ha rematado. Por eso es que pronto seremos arrematados. Así que no te descuides. Corre a Cristo por tu vida. Como ladrón en la noche. Y así será su venida. Tiempo es profético. De lo que hoy vemos el cumplimiento. Y esto es un llamado a fortalecer los cimientos. Mantener la vista en el blanco de la fe. Porque esto aterra. Solo se espera quien diga paz en la tierra. Por haberse multiplicado la maldad de este mundo. El amor de muchos se ha enfriado. Y se levantan reinos contra reinos. Pueblo contra pueblo. Y nación contra nación. Mientras el hombre se empeña en su autodestrucción. Exhorto a los guerreros de Dios a mantenernos firmes. Pues solamente así seremos salvos. Ya que estos tiempos proféticos. Solo anuncian el principio. Del final. Levi. Jump. Mansa canción, hermano. Terrible canción. Timoteo 3.15 dice. Esto también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, penagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermano, hermano, hermano. No sé si lo notas. Hermano, 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 hermano. Excelente, Ariel Kelly, hermano. Excelente. Excelente, hermano. Bueno, Ariel Kelly es un rapero venezolano. Gente que está muy despierto, que está escupiendo verdades, que está diciendo muchas cosas que hoy en día están pasando en el mundo. Y que la gente a veces no se da cuenta, no razona, no se da cuenta que lo político, lo social, todo tiene que ver con todo. Todo que la música, lo que vemos en la tele, como vuelvo a repetir, lo que es lo político, todo está totalmente organizado de una manera para que uno no se dé cuenta de lo que esté pasando. Yo no sé si hace poco vieron lo que expuso totalmente Milley, no quiero hablar de política, pero en este caso Milley en el Davos expuso totalmente a la agenda 2030. Y esas son las cosas que digo hoy en día, como la gente no se da cuenta, no despierta, no razona, no sé. Pero bueno, nada, gente, me encantó la canción de Ariel Kelly, me encantó que esté despierto. Espero que le haya gustado a ustedes también, gente, la que fue la reacción. Gracias a las personas que me lo recomendaron, la verdad que Ariel Kelly no falla, es un track, tiene un flow increíble y tiene una manera de transmitir muy buena. Pero bueno, nada, gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, gente, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar, gente. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.